Muy buenas noches para todos y bienvenidos a nuestra décima sesión en el curso Reviva para el año 2022. Y en esta oportunidad, cerrando ya nuestro ciclo del curso, traemos un tema supremamente interesante y muy frecuente en la consulta diaria que son las manifestaciones cutáneas. Recordemos que las manifestaciones cutáneas siempre, la consulta dermatológica en general, siempre forma parte de la de las causas más frecuentes de consulta en medicina general y por supuesto en el tema del VIH sigue siendo un tema que todos los días tenemos presente en nuestro, en nuestra consulta diaria. Y para ello hemos traído a una especialista y una especialista en el tema, colega nuestra, además que es la doctora Paula Candelo. La doctora Paula Candelo es médica cirujana de la Universidad del Valle, dermatóloga de la Universidad Libre. Además tiene el máster en atención de VIH de la Universidad Rey Juan Carlos. es docente del programa de medicina familiar de la Universidad Javeriana de Cali y docente del programa de dermatología de la Universidad Libre de Cali. Doctora Paula, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Se escucha perfecto, doctora, aquí encantados de tenerla para hablar de ese tema tan interesante en esta noche. Pues para mí realmente es un placer que Reviva me haya hecho la invitación porque ustedes saben que es un cariño gigante y no es desde ahorita, es de hace muchos años, tenerte a ti como colega, tengo muy buenos recuerdos del doctor, del doctor Martínez, de todos los colegas que estábamos en CIE Salud y esto es un, realmente es algo que yo deseaba desde hace mucho tiempo poder compartir con ustedes y muchas gracias por la invitación. Perfecto, doctora, bienvenida y vamos, voy a compartirle la presentación. Bueno, yo veo perfecto, espero que todos ustedes también vean por allá. Hoy les voy a hablar de las manifestaciones mucocutáneas en la infección por VIH como marcadores de progresión de la enfermedad. Si bien ustedes que están ahí en el día a día con el paciente en la atención de todos los días, a nosotros también como dermatólogos nos llegan y no, las consultas no son menos importantes porque aunque a veces nos llegan sin diagnóstico, nosotros por este medio acá de dermatología podemos decantar a los pacientes, a los servicios donde van a darles una atención adecuada. Yo pensaba hablarles como de todo lo que era la patogenia del virus, pero sé que ustedes en este momento y después de tantas clases saben mucho más de lo que yo podría saber. Vamos a empezar entonces con un poquito de la clasificación de la enfermedad de VIH según el CDC de 1993, si quieres lo puedes dar exacto, donde es un tema que ustedes ya saben pero que nos sirve como introducción para hablar un poquito de los temas que vamos a tocar ahorita en piel. Ya saben que hay unas categorías que dependen del número o el conteo de células y que dependen si el paciente es asintomático, sintomático o si está en fase de SIDA. Si son células mayores a 500, si está asintomático es A1, si es sintomático B1, si es SIDA C1, de 200 a 499 o a 500, lo mismo A2, asintomático B2, sintomático SIDA C2 y menores a 200, ya es una cosa que ustedes conocen, A3, B3 y C3. ¿Qué nos interesa? Si quieres le puedes dar la siguiente. ¿Cuáles son las reales manifestaciones que tenemos asociadas a la infección? Entonces, los vamos a repartir en grupos grandes, entonces son las manifestaciones no infecciosas, donde vamos a tener las inflamatorias, las asociadas a la terapia antirretroviral, las neoplásicas y las infecciones o manifestaciones infecciosas asociadas al VIH. Y entre ustedes, ven en esos grupos grandes, tenemos enfermedades que vemos comúnmente en la consulta, por ejemplo, el síndrome retroviral agudo, la psoriasis, que es de pacientes con o sin VIH, las reacciones adversas al tratamiento antirretroviral, sarcoma de Kaposi, que es un amigo viejo conocido, y las diferentes manifestaciones infecciosas, como bacterianas virales, púrgicas y parasitarias. Dale la siguiente, hay 26 enfermedades definitorias de SIDA, pero en este cuadro, que vamos a ver aquí a continuación, se van a comprimir las enfermedades que realmente son de relevancia para los dermatólogos y lo que vemos nosotros en la consulta al día a día, ¿listo? Entonces, infecciones por herpes simple, todo el tiempo, sarcoma de Kaposi y cripto, todo el tiempo, micosis endémicas diseminadas también, neumonía por Girobechi, no es que lo veamos mucho, pero estamos al tanto de eso, toxoplasmosis y criptosoridiosis también, o enfermedades como, por ejemplo, las asociadas a la terapia antirretroviral, o lo que se presenta después de que un paciente haya iniciado terapia antirretroviral. ¿Qué pasa, si quieres darle la siguiente, con VIH y la piel? Las personas que viven con VIH, ¿sí? Tienen un mayor riesgo de desarrollar no solamente todas estas enfermedades infecciosas, sino que tienen un mayor riesgo, la siguiente, dale, mi querido Héctor. Es que, me excuso con ustedes porque no sé por qué no pudimos proyectar la diapositiva desde mi computadora. Si quieres, dale, hace la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Eso, vamos ahí en la de VIH y bien. Exacto. Entre el 80 y el 95% de los pacientes infectados por VIH desarrollan manifestaciones en la piel que sirven como marcadores de su estado inmunológico. Lo que normalmente dicen los pacientes es la cirosis, lo que normalmente conocemos nosotros en dermatología es la resequedad. En este estudio que nosotros estamos viendo aquí, es un reporte o un autorreporte de lo que los pacientes consideraban que se presentaba más en su piel y tanto hombres como mujeres dijeron que la cirosis o la resequedad era lo que más se presentaba y cuando se les puede hacer el examen físico, esta estaba también digamos asociado a lo que el médico veía también. Dale, por favor. Si ustedes ven aquí en esta gráfica donde tenemos un intervalo de confianza del 95% y 1R también, más o menos para las células de CD4 tenemos 1R de 1.58 en hombres y de 2 en mujeres. Tienes que darle mi querido Garay porque si no, no vamos a avanzar. Eso. Para células entre 200. Eso. Y para células menores a 200 versus las células mayores a 200 y la carga viral entre menos de 400 copias y mayor a 400 copias. Dale, por favor. Las personas que viven con el virus del VIH tienen un mayor riesgo de desarrollar tumores malignos en la piel y en las mucosas a pesar de la reconstitución del sistema y de las células T con la terapia antirretroviral. El mecanismo todavía no se ha relacionado con algo en particular, todavía no es tan claro, pero hay muchos estudios que dicen que las células T de memoria residentes en los tejidos donde hay limpocitos TCD4 se agotan después de una infección por VIH y se reponen solo tras el inicio temprano de la terapia antirretroviral. Es decir, si el paciente inicia terapia antirretroviral de manera tardía, de todas maneras no estamos haciendo absolutamente nada porque los mecanismos de inmunodeficiencia igual van a estar depletados. Hay secuencias de ARN donde tenemos células que recibieron un tratamiento tardío de terapia antirretroviral en el siguiente imagen que puedes mostrar ahí, que revela una pérdida de unas células en particulares que son las células TXR3 y las células de memoria y donde también se evalúa que hay un entorno inmunitario de la piel que es tolerogénico. Cuando se realizaron biopsias de piel de lesiones precancerosas inducidas por el virus, sobre todo el virus del papiloma humano, mostraron algunas frecuencias reducidas de estas células, tanto las células de memoria como las TXR3 en las mucosas, en comparación con las personas, con otro tipo de pacientes que tenían y que no tenían VIH. Estos resultados lo que mostraban realmente era que había una pérdida, que esa pérdida era irreversible de estas células y estas células están confinadas a la piel y directamente en la mucosa y aunque estos pacientes recibieron tratamiento tardío, esto terminó siendo un factor precipitante para el desarrollo de cáncer relacionado con el BPH. Entonces aquí lo que nos quiere decir es que para que nosotros podamos tener los niveles adecuados de células de memoria y en específicos y la TXR3, que son importantes pues para mantener todo este equilibrio en la piel, es importante que la terapia antirretroviral se desarrolle de una manera temprana. Bueno, entonces en este estudio que es tan bonito, que muestra que digamos que hasta el 40% de los pacientes que tienen VIH en etapa tardía en el momento del diagnóstico, tienen VIH tardío en el momento del diagnóstico, lo que resulta en una mayor mortalidad o morbilidad y es importante el diagnóstico temprano, pero aquí en esta diapositiva lo que yo quería mostrarles es que la Asociación Británica de VIH ha publicado algunas directrices sobre enfermedades indicadoras de progresión de VIH en dermatología en particular y ellos decidieron auditar la práctica de algunos médicos dermatólogos y médicos generales del Reino Unido y compararlo con las pautas nacionales que había dado el gobierno, que mostraron, o que ustedes pueden ver aquí también en esta imagen, mostraron que las pruebas aún siguen estando muy por debajo del estándar establecido, es decir, los médicos dermatólogos no solicitamos la prueba, ¿sí? Y hay menor probabilidad tanto de hacérsela como de solicitarla, ¿sí? Y ¿por qué? Porque tienen una menor confianza en la prueba o porque lo desconocen o porque realmente no tienen información o porque no les interesa y no lo asocian a las diferentes enfermedades que hay en la piel. Y mostraron que otras personas como registradores, especialistas de otras áreas, consultores, sí tenían mucho más afinidad a pedir la prueba. Entonces, al final, una proporción de encuestados grande, de dermatólogos, decía que era beneficioso recibir más capacitación en la toma y la realización de las pruebas de VIH. Pero lo que sabemos es que la capacitación y la información está. A lo mejor el desconocimiento es propio de cada dermatólogo. Dale, por favor. Listo. Entonces, en este estudio tan bonito de manifestaciones cutáneas y la relación con el recuento de linfocitos C4 en pacientes hospitalizados en Medellín, lo que se mostró, y lo puedes dar, le puedes dar siguiente, es que las tres más frecuentes fueron candidiasis oral, que ustedes seguramente lo habrán visto en sus pacientes, con dilomas acuminados y reacciones a medicamentos que cada vez se ven más. La relación entre herpes zóster diseminado y con células entre 200 y 500 sugiere que a pesar de tener recuentos altos de C4, porque 200 y 400 o 500 no es tan bajito, se pueden presentar ahí formas severas de la enfermedad debido a una posible disfunción de las células que ya les había hace un ratico y el agotamiento pues como el sistema inmune. La relación entre la candidiasis básicamente con los CD4 demostró que entre más decletadas estuvieran las células, es decir, menos de 100 células se plantea un rol de candidiasis oral como un marcador importante del estado inmunológico de los pacientes. Ok. Sigue porfa la siguiente. Si vemos la candidiasis. En este estudio tan bonito que tú estás mostrando acá, que es un estudio de manizales, se mostró que de cada 10 pacientes, 9 tenían por lo menos una dermatosis, donde casi el 80%, un poquito más concreto ese número, casi el 73% eran no infecciosas y el 68% eran infecciosas. Las dermatosis infecciosas más frecuentes fueron la TIE, los condilomas anogenitales y la onicomicosis, fue lo que más se presentó. Las no infecciosas más frecuentes fueron la dermatitis seborreica, que la vemos bastante en la consulta, la serodermia y la lipoatrofia. La melanonique y la erupción popular prúrica también estuvieron presentes, pero con rescueltos un poquito más bajos de la enfermedad. Este estudio de Medellín, por ejemplo, nos muestra las diferentes etiologías. Entonces, en la etiología viral, lo que más se va a presentar es estas enfermedades que tenemos aquí, virus del herpes, ¿sí? En los hongos, micótica, vamos a tener la tiña, bacteriana, vamos a tener treponema pálido y en parásitos el sarcoctes escabio. Al otro lado, en la tabla que ustedes ven al lado derecho, vamos a tener la dermatitis seborreica con una frecuencia de casi el 17%, no es despreciable que lo vemos tanto en pacientes VIH como no VIH y es de las cosas que más se presenta en la consulta de dermatitis seborreica. Paula, una pregunta. En esta dermatitis seborreica, que es una consulta muy común en la medicina general, ¿hay algún marcador que le indique a los médicos a este paciente yo debería pedirle una prueba de VIH? Sí, ahorita lo vamos a ver, que vamos a hablar de ella en específico, pero sí. Realmente la dermatitis seborreica es una enfermedad que se presenta en la parte superior, es decir, la vamos a ver en la región suprasiliar, la vamos a ver en los pliegues nasogenianos, pre y retroauricular y en el cuero cabelludo, pero cuando tenemos una enfermedad bastante extensa, que baja tórax anterior, tórax posterior, inclusive abdomen, eso ya es un marcador de que la inmunidad está fallando por algún lado y hay que pedir pruebas. Perfecto, así es. Dale. Esto. Dale al siguiente para que nos adentremos en las enfermedades. Dale al siguiente, eso. Vamos a hablar de estas enfermedades ya en particular para que ustedes las vayan viendo y vamos a empezar con el exantema primario del VIH, que es el síndrome retroviral agudo, ¿sí? ¿Cuándo, en qué porcentaje vamos a ver a estos pacientes con síndrome retroviral agudo? Hasta el 90% de los individuos que adquieren la infección durante los primeros seis meses desde el contagio, ¿sí? Se puede ver esta manifestación, pero generalmente, ustedes saben que es confundido por una virusis en específica o una mononucleosis infecciosa. En las manifestaciones más tempranas por VIH y que se asocia también a altos niveles de replicación viral, lo que vamos a tener es que vamos a tener un comienzo abrupto de dos a cuatro semanas desde la adquisición del virus y vamos a tener el típico paciente que refiere rash, fiebre, hasta de 40 grados centígrados, compromiso del estado general, y a las más o menos 48, 72 horas se inicia la fiebre y puede aparecer un rash, pero ese rash tiene una característica y es que es morbiliforme, ¿sí? Pápulo escamoso, vesicular, sobre todo en tronco superior, en la cabeza y en el cuello, que después se va a ir diseminando de manera como centrífuga y puede tener también afectación en las palmas y en las plantas. En algunos casos, pero no en todos, puede presentar úlceras orales, genitales, además se puede confundir con las famosas mialgias, atragias, faringitis, náusea, vómito, todo es demasiado inespecífico y es ahí cuando los pacientes, si no se tiene, digamos, de clínicos, una sospecha clínica, el paciente va a pasar de largo, ¿vale? Estas pápulas no van a pasar el centímetro, es una de las características. Además que estamos en una zona que es muy endémica para dengue, ¿no? Que también nos hace manifestaciones cutáneas, dengue, chikungunya, que también nos cursa con cuadros muy similares a esto, ¿no? Nos cursa con fiebre, nos cursa con mialgias y con el exantema primario. Otra cosa, mi querido Garay, es que aquel clínico o no clínico que tenga la sospecha, porque acuérdate que también trabajamos con equipos multidisciplinarios que son muy acuiciosos y que pueden hacer diagnósticos tempranos, tempranos de la enfermedad, hay que acordarse que la seroconversión comienza a partir de la segunda semana desde el contagio. Entonces el resultado del ELISA puede ser negativo y el diagnóstico puede hacerse de una manera incorrecta, por lo que debe tenerse como una alta sospecha y repetirlo usted. Si usted está sospechando, repítalo. Y si la duda persiste, repítalo. ¿Listo? Bueno. Listo, sigamos. La dermatitis seborreica, que es la pregunta que tú me hacías, ¿sí? Normalmente es una enfermedad que nosotros vemos en la consulta de manera frecuente, y es digamos una enfermedad con la que los dermatólogos estamos bastante familiarizados porque hasta el 5% de la población general lo presenta. Sin embargo, en los pacientes que tienen VIH, es digamos que esa presentación es significativamente mayor. Pueden llegar hasta el 85% de los pacientes que tienen la enfermedad, que tienen VIH pueden presentar la enfermedad. Es una aparición de una dermatosis y la gravedad se relaciona mucho con la depresión de los linfocitos TCD4. Se han reportado formas diseminadas, eritrodérmicas, con compromiso de la región facial, el esternón, el dorso, las axilas, la ingle, eso era, eso es lo que tiene que, digamos, despertar nuestra sospecha clínica. Respecto a la patogenia, acuérdense que todos nosotros vivimos con virus, bacterias, hongos, ellos hacen parte de nosotros y nosotros también les servimos a ellos para vivir, pero en este caso hay un rol que juega la malacesia que es muy importante porque se discute el rol de esta malacesia como una reacción de hipersensibilidad que se asocia directamente a la dermatitis seborreica. Entonces puede ser uno de los primeros indicadores de infección por VIH. Si la dermatitis seborreica es localizada, se pueden utilizar tratamientos tópicos, al igual que los individuos que no tienen la enfermedad o que son inmunocompetentes, pero en casos más extensos se van a requerir tratamientos antifúngicos sistémicos e inclusive fototerapia también. Ok. En cuanto a las dermatofitos o a las onicomicosis. ¿Por qué se producen normalmente en la consulta? Por tricofitum, microsporum, epidermofitum y de estos el más frecuente es el rubro, ¿sí? Tanto en pacientes inmunocompetentes como en pacientes inmunocomprometidos. Generalmente en todo el mundo estas infecciones pueden ser asintomáticas, pero en los pacientes con VIH, aunque son asintomáticas, pueden ser extensas, diseminadas, con compromisos de todas las extremidades, de múltiples uñas, que no es la constante en un paciente inmunocompetente, ¿sí? De presentación atípica y también con una mala respuesta al tratamiento. En estos dermatofitos o en estas onicomicosis es importante tener en cuenta que puede haber un compromiso un poco más profundo, ¿sí? Y esto también nos puede hacer sospechar de la enfermedad. Aunque esto es poco frecuente, tanto en inmunocompetentes como en inmunocomprometidos, es un marcador de inmunosupresión severa. Estas lesiones, cuando yo hablo de compromiso profundo, son lesiones que pueden aparecer, digamos, de manera crónica y se presentan con úlceras múltiples, nódulos fluctuantes, granulomas de mahochi, compromiso dérmico no por uno, sino por varios, cuando les hacemos el cultivo y el KOH, ¿sí? Y normalmente se va a presentar como nódulos eritematobioláceos que son firmes, asociados a onicomicosis, tiñas con grandes compromisos, tiña-pedis también, ¿listo? Y estos pacientes en particular, ya habíamos hablado de que se pueden presentar por tricofitum, microsporum, ¿sí? Y por rubrum, pero en estos pacientes en particular pueden aparecer otros dermatofitos un poco más raros, ¿sí? Como fusarium o aspergillus. Sigue, por favor. Por ahí creo que hicieron una pregunta. Dale, por favor, mi querido Héctor. Exacto. Bueno. La candidiasis es una vieja amiga conocida. Desde el comienzo de la epidemia del VIH-Sida se determinó como una infección, como un marcador de falla inmunológica, ¿sí? Además de que esta es oportunista, en algunas series se ha dicho que algunos de estos pacientes pueden presentar entre un 70 o un 80%, inclusive algunos han hablado del 90% de prevalencia. Es causada por la cándida albitrans, pero también por la claurata, tropicalis, cruceis, mejor dicho, por muchísimas. Y puede ocurrir en cualquier momento de la enfermedad, ¿sí? Pero la inmunodeficiencia y la disminución de las células aumentan su incidencia. La candidiasis, cuando ya pasa a ser un poquito más extensa, es decir, esofágica, se describe como una complicación. Y en pocas ocasiones puede llevar a hemorragia digestiva, no es la constante, ¿sí? No es la constante de que haya perforación de la pared gástrica o intestinal, pero se puede presentar. Y la candidiasis diseminada es muy poco presente. Y cuando esto sucede, uno tiene que sospechar que los pacientes sean consumidores de drogas endovenosas. Y ahí lo vamos a ver como una foliculitis. Ok. Tenemos la erupción popular pruriginosa. El prurito es uno de los síntomas prominentes de los pacientes infectados por VIH. Cuando nosotros tenemos prurito en dermatología, nosotros tenemos prurito en, digamos, grupos etarios muy, con diferencia de edades muy grandes. En los niños, porque se asocia mucho a la dermatitis atópica, y en los adultos a la cirosis, que es la principal causa de prurito en esos grupos etarios. Pero ustedes saben que eso no es la constante en los pacientes de VIH, que nosotros tenemos pacientes de VIH jóvenes. Entonces, cuando tenemos prurito en estos pacientes, hay que prender las alarmas. Es uno de los síntomas prominentes de los pacientes infectados por VIH y puede ser un uno o el único síntoma presente que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico. Por un lado, el prurito, sin causa explicada, debe elevar la sospecha por infección por VIH. Debe elevarla inmediatamente. Y usted debe inducir o solicitar pruebas serológicas para la detección. ¿Listo? Por otro lado, hay pacientes ya con VIH que presentan prurito, que también deben ser estudiados, pero que ya tenemos un diagnóstico y que a pesar de que tiene terapia antirretroviral, el paciente sigue con prurito, hay que descartar otras causas, como por ejemplo las enfermedades renales, hepáticas y algunos desórdenes hematológicos que también pueden presentarse en estos pacientes. La erupción pruriginosa, papular, ¿sí? Que si ustedes ven estas fotos, se va a caracterizar por unas pápulas que son discretas, que son intensamente pruriginosas. Entonces, es posible que cuando ustedes vayan a ver el paciente, pues no vean la pápula, sino que vean la escoriación, decir que el paciente se rascó. Pero si son muy acuiciosos y buscan en ciertos lugares, ustedes van a ver esas pápulas, pero esas pápulas son discretas. A diferencia de, por ejemplo, otras enfermedades como la foliculitis y o sinoquílica, esta tiene una distrucción que es más distal, por eso en esta imagen las muestran en el dorso de las manos, con mucho compromiso del tronco y un compromiso marcado de las extremidades. ¿Cuándo empeora la enfermedad? Como en todos, cuando tenemos células bajas y mejora con la reconstitución inmunológica. ¿En qué porcentaje se presentan estos pacientes? Hasta en un 50%, sobre el 40% de los pacientes que están infectados con VIH. Se considera un marcador de enfermedad avanzada, ¿listo? Y se localiza, como les decía, en extremidades, extremidades superiores e inferiores. Esta también es una vieja conocida que es la foliculitis eosinofílica, que se caracteriza por múltiples pápulas eritematosas, pero son perifoliculares, es decir, ustedes van a ser bien acuiciosos, van a ver el folículo, piloso, el pelito y estas se van a ubicar alrededor de esto. Generalmente son hiperpigmentadas, es decir, de un color más oscuro que de la piel. Algunas por el rascado o porque realmente son una foliculitis pueden presentar pústulas, pero en el centro tienen un aclaramiento que es característico de ellas. El paciente se va a quejar de plurito crónico, las vamos a encontrar de manera simétrica y bilaterales, pero también vamos a tener un compromiso de la cabeza, del cuello y del tronco y una forma más difusa, diferente a la enfermedad que vimos anteriormente. Se cree que esta es una respuesta contra el Demodex, que ustedes saben que convive con nosotros de manera inocua. En las pruebas del laboratorio normalmente vamos a ver que tenemos pacientes con inmunoglobulina en sangre elevada y con neosinofilia y con niveles altos de algunas quimioquinas, que eso se tendría que ver pues con en laboratorios especializados. La foliculitis se va a observar en recuentos de linfocitos TCD4 menores a 300 células y cuando eso aparece, cuando se introduce la terapia antirretroviral. ¿Listo? Ese es el tratamiento ideal. Ese es el tratamiento ideal. Listo. En la coinfección por sífilis, que ya saben que es primaria, secundaria y terciaria, existe una asociación que es bastante marcada entre la sífilis y la infección por VIH. Las úlceras genitales que nos da la sífilis favorecen el VIH y ciertas prácticas sexuales van a favorecer a la transmisión del treponema. Y este, a su vez, a la transmisión de VIH. Digamos que pese a que la incidencia de sífilis iba o ha ido disminuyendo, la llegada del VIH ha vuelto a aumentar las tasas de esta enfermedad, ¿sí? Donde clínicamente se puede presentar. Entonces, les decía que clínicamente se pueden presentar de manera atípica, como por ejemplo sífilis primaria, con chancros, que no es el chancro típico, sino un chancro más grande, doloroso, que normalmente la sífilis, acuérdense que no duelen, sus chancros pueden doler, con localizaciones inusuales, o chancros múltiples, que tampoco es la constante, o incluso tener chancros un poquito más agresivos, con perforaciones de los labios mayores y el prepucio. Aunque la sífilis se ha clasificado típicamente en tres fases, primaria, secundaria y terciaria, y así la hemos conocido siempre, su presentación clínica en estos pacientes es variable, y no necesariamente el paciente tiene que pasar por todas y cada una, sino que inmediatamente nos puede hacer, inclusive, una sífilis terciaria. Eso es básicamente lo que tenemos que saber, pues, cómo es la sífilis. Además, Paula, que muchas veces se presentan simultáneamente, ¿no? Se presenta la forma primaria y el secundarismo sifilítico, o simplemente lo que nos aparece de inmediato es el secundarismo sifilítico, y la mayoría de los pacientes no van a recordar la sífilis primaria como tal. Exacto. Inclusive, podemos tener algunas presentaciones como la artritis, ¿sí? En la forma inicial de la presentación, o la sinoitis también, que eso lo ven más, pues, digamos, lo ven ustedes más de lo que yo lo puedo ver, la afectación ocular, bien, la oeitis puede aparecer en este tipo de pacientes. No necesariamente tienen que hacer paso a paso sífilis primaria, secundaria y terciaria, sino que puede aparecer en cualquier momento, pues, como en la enfermedad, en cualquier estadio. Este es un tema muy importante, lo que mencionas de las manifestaciones neurológicas de la sífilis, porque muchas veces no se pregunta. Entonces, muchas veces tenemos el paciente con hipoacusia, pero que no lo estamos relacionando a una sífilis subyacente. Entonces, siempre debemos estar atentos a esas manifestaciones. Exactamente. Por ejemplo, aquí había un caso que les tengo en una de estas fotos, donde es un desafío clínico que publicaron en el New England Journal de Medicina, donde se mostraba un paciente con antecedente por VIH en estadio B2, tenía unos C4 sobre 350, y una carga viral que estaba elevada superior a 100.000 copias, que tenía múltiples síntomas sistémicos, úlceras, hiperkeratósicas, costrosas, tenía afectación de la cabeza, de extremidades, de periné, ¿sí? Y la histología, cuando se le hizo la biopsia de piel, ya mostró un infiltrado dérmico superficial, pues, característico de la sífilis y las células plasmáticas con un patrón de hiperplasia, y donde se vio las espiroquetas, y ya todo fue, pues, compatible con sífilis, ¿sí? Tenía una RPR de una en 500, entonces, para que vean que las formas típicas no son la constante en este tipo de pacientes. Bueno, por otro lado, los tratamientos, la penicilina benzatínica sigue siendo el tratamiento de elección, en la siguiente diapositiva, ustedes la van a ver aquí, es un fármaco que siempre ha sido ganador en el manejo de esta patología, independientemente de si es sífilis precoz, latente o neurosífilis, tenemos que la penicilina benzatínica de 2 millones 400 a la semana por dosis única es el tratamiento de elección en la sífilis precoz, ya subimos de a 2 millones 400 intramuscular por tres semanas, cuando tenemos sífilis latente y ya cuando es neurosífilis, ya los infectólogos manejan mucho mejor esto, pero es de 18 a 24 cada seis horas hasta completar los 14 días. Sigue, por favor. La leucoplasia vellosa oral es una lesión de la mucosa oral y en la lengua que es causada por un virus que en este caso es el Epstein-Barr. ¿Cuál es la característica principal de esta enfermedad? Es la aparición de una o varias placas que son blanquecinas que no se desprenden, como si se desprende la cándida y que usualmente está ubicada en los bordes laterales de la lengua. Ustedes pueden ver a sus pacientes que tienen una superficie que es corrugosa pues o que se puede plegar, que pueden formar las famosas proyecciones vellosas, que generalmente esto es bilateral, simétrico y que son asintomáticas y que pueden simular otras lesiones como el líquen plano o el carcinoma escamocinular o inclusive la famosa lengua geográfica que es característica en pacientes también inmunocompetentes. No es una enfermedad exclusiva del VIH, porque también la podemos encontrar en pacientes que están trasplantados, pero hay factores de riesgo que la exacerban más y en este caso es el VIH. El diagnóstico se puede hacer con microscopía electrónica, inclusive un diagnóstico clínico también se puede hacer. Generalmente, ¿cómo se resuelve con la terapia antirretroviral? Lo que hace que ustedes tengan un buen indicador de si la terapia está funcionando o si hay falla en el tratamiento. El tratamiento se puede hacer con podofilina e inclusive con retiro, es decir, con cirugía y los antivirales también orales o endovinosos. Otra de las enfermedades que tenemos es el herpes zóster. Los virus son los principales patógenos que causan infecciones oportunistas en los pacientes VIH, ya sea por activación de la infección subclínica que tenemos o por una reactivación de infecciones latentes. ¿Listo? ¿Qué virus son? El virus herpes simple, el tipo 1, tipo 2, el virus de la varicela zóster, citomegalovirus, Epstein-Barr, el herpes tipo 8, todos estos tipos de virus se van a reactivar mucho más en estos pacientes con VIH porque son los principales patógenos que causan infecciones. ¿Listo? En cuanto al virus por varicela zóster, hay muchos estudios, hay muchos episodios de esta herpes zóster por reactivación en pacientes con VIH que ocurren, ellos dicen que hasta 10 a 15 veces más en comparación a la población general y tenemos que destacar que herpes zóster ocurre en etapas precoces de la infección por VIH. No es necesariamente lo tenemos que ver en etapas avanzadas y que muchas complicaciones se dan porque ese herpes está diseminado o que produce ciertas patologías como el síndrome de Ramsey-Hood, por ejemplo, que ocurre con recuentos de linfocitos CD4 elevados. No necesariamente tenemos que tener estas células deprecadas y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Todo esto lo que sugiere es que hay una disfunción de las células T, que ya lo sabemos, pero que hay una mayor disfunción por este tipo de virus, que pese a que tengamos controles virológicos adecuados, este virus como tal va a jugar un rol importante en las complicaciones que se puedan tener. Pasemos, por favor. Molusco contagioso. El molusco contagioso también es una de las enfermedades que nosotros vemos comúnmente en la consulta, pero la vemos más en los niños, es por el pox virus y lo vemos también en adultos jóvenes, pero ya uno aquí tendría, tendría a pensar que puede ser como una enfermedad de transmisión sexual, aunque no necesariamente es así. Pero ocurre que en aproximadamente el 20% de los pacientes con VIH se presenta y es un signo clínico de progresión de la enfermedad con bajos recuentos de linfocitos CD4. ¿Qué vamos a ver? Como ustedes ven aquí en la imagen. Vamos a ver que son pápulas, que son brillantes, amarillentas y tienen una característica que ustedes tienen que poner atención cuando vean sus pacientes con VIH y es que estas son umbilicadas, es decir, que tienen un huequito central. ¿Listo? Son múltiples, pueden ser extensas, de un tamaño mayor al que normalmente la vemos en otros pacientes, que pueden ser desfigurantes, con un diámetro mayor a un centímetro, que no es la constante, pero en pacientes VIH se puede presentar e inclusive pueden ser verrucosas también. Y verlo en ubicaciones que pueden ser atípicas, como la cabeza y el cuello. Cuando estos pacientes son resistentes al tratamiento, hay que mirar, hay que mirar. Hay que recordar que el diagnóstico diferencial de las pápulas umbilicadas, es decir, de las pápulas que tienen el mismo color de la piel, pero que tienen en su centro un hoyito, por decirlo así, dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta la criptococosis y la histoplasmosis, que también juegan un rol importante en estos pacientes. Dale. Los condilomas por el virus del papiloma humano. ¿Sí? La infección por BPH, ustedes seguramente la han visto, se manifiestan como verrugas, condilomas que son acumulados y que son muy frecuentes en los pacientes con BPH. Aproximadamente el 15-13% de los pacientes con BPH presentarán en algún momento patología anorrectal. ¿Listo? Y cuando presentan esta patología anorrectal casi hasta un 90% corresponder a condilomas perianales. El tratamiento es muy importante porque hay un riesgo elevado de desarrollar cáncer anal. Cuando yo trabajaba en CIES, me pareció muy bonito que de ahí fue que aprendí y se lo trato de enseñar a mis estudiantes que hay que mandar citología anal. ¿Sí? Una rectosigmoidoscopia, una colonoscopia, una valoración por colon y recto para medir ese riesgo de desarrollar cáncer anal. Hay que tener en cuenta una cosa y la veo yo mucho en la consulta que tengo de mis pacientes y es que así los pacientes estén controlados con cargas virales suprimidas, con células un poquito elevadas. ¿Sí? Las lesiones no van a disminuir. Las lesiones, digamos que tumorales no van a disminuir con el inicio de la terapia antirretroviral, por lo que deben tratarse de manera activa. Esta imagen que ustedes ven aquí no es una imagen que uno vea de manera ocasional. Normalmente a mí me llegan pacientes de varios programas de VIH de la ciudad con patologías así o más grandes, donde están, son candidatos a recepciones quirúrgicas. Dale, por favor. Ok. Esta es otra vieja conocida que es la engeomatosis vacilar. ¿Sí? Que son enfermedades que son poco frecuentes, que son causadas por Bartonella, tanto Genselaide como Quintana. No es que las veamos normalmente, pero sí se producen en etapas avanzadas de la enfermedad, es decir, con células depletadas menos de 200 células. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Como ustedes están viendo aquí en la imagen, son lesiones o tumores que son angioproliferativos, que digamos que semejan a hemangiomas, que son como granulomas piógenos, que se pueden parecer en algo, hay que usar coma de caposi, que sí lo vemos en mayor medida, y que son como unas pápulas que son copuliformes, que pueden formar nódulos o placas de color rojo o violáceo. ¿Cuál es el tratamiento de elección aquí? ¿Los macrólidos o la doxiciclina? Sigue, por favor. Eso. La infección crónica ulcerosa por herpes simple, hay que recordar que el virus herpes simple tipo 1 y tipo 2, continúan siendo la causa mundial más frecuente de úlcera genital, independientemente de si el paciente está inmunocomprometido o no. ¿Sí? ¿Listo? Pero en pacientes con infección por VIH puede presentarse de manera un poquito más atípica o extensa. También lo podemos ver en formas ulcerativas o hipertróficas tumorales, como lo estás viendo aquí. O lo otro es que se presente de manera crónica. También ustedes van a ver que hay residuos a pesar del tratamiento y existe una reactivación subclínica del virus herpes en pacientes con infección por VIH. Menos del 10% de la reactivación presentan síntomas, pero ustedes los van a ver. Hay muchos estudios que muestran que la infección aguda y la recurrencia pueden estimular la replicación del virus y se asocia con un aumento de 2 a 4 veces el riesgo de transmitir VIH. En los pacientes seropositivos, dale un poquito para atrás, que es importante esto. En los pacientes que son seropositivos para VIH con recuentos mayores, no menores, sino mayores a 100, la infección, tanto por el 1 como por el 2, se manifiesta con un cuadro clásico autolimitado, menos de dos semanas de duración. Es decir, se comporta normal como se comporta el herpes en otras personas. Pero en las enfermedades más avanzadas, lo que vamos a ver es un número y tamaño de las lesiones mayor, recurrencias más graves, más frecuentes, más vesículas, más úlceras, pueden presentar dolor, así, más profundas y que curan mucho más lentamente, inclusive pueden presentar verrugas crónicas. Ahora sí vamos a la otra. Ok, las manifestaciones mucocrutáneas por tuberculosis. Dependiendo del estado del paciente y de la vida de infección, se describen muchas formas clínicas de tuberculosis. Lupus vulgar, la tuberculosis verucosa, la esclofuroderma, el chancro tuberculoso, la tuberculosis orificial, bueno, hay muchísimas. En caso de infección por virus de VIH, el individuo es más susceptible a sufrir de esta patología, ya que ocurre en pacientes inmunocomprometidos, pero en contexto de enfermedad avanzada. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, no necesariamente vamos a presentar enfermedades dermatológicas, no necesariamente vamos a ver enfermedades dermatológicas con recuentos o depresión de los linfocitos TCD4, las podemos encontrar independientemente del conteo de linfocitos que tengamos. La esclofuroderma como tal es la forma clínica que vamos a tener como más frecuente de tuberculosis cutánea y la vamos a tener por contiguidad, por contiguidad de dónde, del tejido linfático o del tejido óseo, y se puede presentar en todos los grupos etarios. Estas van a ser unas lesiones que son dolorosas, que no son dolorosas necesariamente, pero que van a crecer, que son como blandas, que se van a abrir al exterior, que van a drenar un líquido de color amarillento, espeso, caseoso, y toda esa región, toda esa región que tiene tuberculosis se va a convertir como en un plastrón, como con úlceras, con orificios fistulosos. Y la tuberculosis cutánea, tipo orificiales, se va a tratar de una reinfección endógena. Normalmente es, cuando hablo de periodificial, lo vamos a encontrar alrededor del anito, de la válvula, de la vulva, y se puede asociar con, o no, pero sí se puede asociar con tuberculosis pulmonar extensa. El tratamiento, ustedes lo conocen mucho más de lo que yo lo puedo conocer. Listo. Ahora, vamos a hablar de las manifestaciones mucocutáneas por micobacterias atípicas. Las micobacterias atípicas o micobacterias no tuberculosas son las acidoalcohol resistente, las que se encuentran normalmente en la naturaleza. Entonces vamos a tener avion, bovis, marinum, abscesos, entre otras. Y todas, 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 todas tienen una característica y es que van a tener un crecimiento que es rápido, ¿sí? El compromiso de la piel, ustedes lo van a ver como lo muestro aquí en las fotos, por abscesos, por únculos, tractos que drenan hacia la piel o seromas que no necesariamente tienen que presentar dolor. Se debe sospechar cuando el paciente te dice que fue a los termales o que estuvo en ambientes húmedos o que tuvo un trauma local o que estuvo en mesoterapia. Ahí es una buena manera de adquirir este agente micobacteriano. Entonces, el agente que es más frecuente encontrar es el micobacterio en tuberculosis que provoca, que provoca, pues, digamos que la enfermedad en sida, pues, decir, en estadios avanzados, pero el complejo MAC es el que ustedes van a ver y que yo vi cuando trabajaba en VIH se veía de manera constante. Aunque rara vez va a producir manifestaciones cutáneas, pero sí lo vamos a ver afectando otros órganos. Las lesiones por MAC, a diferencia de las causadas por TBC clásica, por ejemplo, se van a desarrollar en etapas más tardías de la infección por VIH. Listo. Sigue, por favor. Bueno, criptococosis. Criptococosis me gusta mucho porque cada vez que hay cripto uno tiene que pensar en molusco y cada vez que hay molusco uno tiene que pensar en cripto. Listo. Vamos a tener en estos pacientes numerosas lesiones similares a las del molusco contagioso. Lo mismo. ¿Se acuerdan que les decían que eran pápulas del mismo color de la piel, que en el centro iban a estar umbilicadas? Esta es una característica del examen físico casi que no se puede diferenciar, ¿sí? Pero nos vamos a apoyar con examen microscópicos y el cultivo también de las lesiones donde vamos a confirmar el diagnóstico. ¿Quién lo causa? Criptococcus neoformans, es el clásico, y su forma diseminada es una de las micosis subcutáneas, que son subcutáneas, ¿listo? Que son más fatales y comunes en pacientes con enfermedad avanzada. Sobre todo en pacientes que tienen células depletadas menos de 100, por ejemplo. ¿Cómo estos pacientes van a adquirir esta enfermedad? Generalmente lo hacen por levaduras que son inhaladas de palomas o de otras aves que generan focos también pulmonares. ¿Listo? Tratamiento de elección, la anfotericina B endovenosa, o también el fluconazo oral se puede dar. Aunque la criptococosis como tal genera alta letalidad en estos pacientes. Esta es otra enfermedad que me gusta un montón, que la vemos en pacientes con o sin VIH, pero en VIH tenemos características especiales, que es la escabiosis o la sarlanolera. ¿Sí? Son infecciones causadas por parásitos que se encuentran frecuentemente en pacientes con VIH y que debido a que tenemos este sistema inmunitario que está golpeado, se encuentran en mayor proporción de contraer otras enfermedades, como por ejemplo la leishmania o la escabiosis. ¿Listo? Y tienen un aumento en riesgo de generar también enfermedades como toxoplasma. Esta en particular, que es la escabiosis, es una infestación que es causada por el sarcoptes, ¿sí? Que se presenta de una manera atípica en este grupo de pacientes. Normalmente lo vamos a ver como pápulas, nódulos, hiperkeratosis. Cuando ya está así como una hiperkeratosis generalizada, ahí es donde vamos a decir que es una sarna noruega. Esta puede ser letal, normalmente la escabiosis no es letal, pero en estos pacientes puede ser letal debido a pocos cutáneos donde pueden haber una sobreinfección bacteriana. ¿Listo? No es tanto la sarna como tal o el sarcoptes como tal, sino la sobreinfección bacteriana lo que puede matar a estos pacientes. Y lo vamos a encontrar en pacientes que tienen células por debajo de 200 células. También, que es importante, vale para atrás un poquitico, también es importante que lo tengan en cuenta que esta sarna noruega se puede presentar en pacientes que tienen reconstitución inmunológica, ¿sí? Y que ustedes las pueden confundir con otras dermatosis como por ejemplo dermatitis de contacto, psoriasis o enfermedad de Darier. No, en estos pacientes también es importante saber que se puede presentar. Dale. Ahora ustedes saben que nosotros en dermatología vemos bastante cáncer de piel, ¿listo? Y cómo se comporta el cáncer de piel en estos pacientes, si es igual o diferente a los pacientes que son inmunocompetentes, pues déjenme decirle que es diferente, ¿listo? Nosotros normalmente vemos carcinomas vasocelulares que son nodulares, pero en pacientes positivos los vamos a ver de manera superficial, ¿sí? La prevalencia del, digamos, del carcinoma de piel, cáncer de piel no melanoma, normalmente es entre los 60, 70 años, son personas que han estado poteexpuestas durante mucho tiempo, pero en estos pacientes lo vamos a encontrar, bueno, y hombres, pero en estos pacientes con VIH lo vamos a encontrar tanto en hombre como en mujeres en edades mucho más tempranas, alrededor de los 40 años, y no necesariamente lo vamos a tener asociado a la exposición solar continua. Puede afectar extremidades, generalmente son lesiones múltiples. Nosotros en pacientes con carcinoma vasocelular, si bien podemos tener pacientes que tengan uno, dos, tres, cuatro cánceres, si es decir, carcinoma vasocelular o escamocelular no es la constante, mientras que en los pacientes con VIH, el hecho de que tenga uno no es la constante, sino que tenga varios. Generalmente esta enfermedad es mucho más agresiva que lo que se presenta en la población general. Dale. Ok. Y tenemos el sarcoma de Kaposi. Nuestro viejo amigo. Nuestro viejo amigo, que lo conocemos bastante, es una de las entidades clínicas que llevó a la definición de la infección por VIH cuando todo esto comenzó, se conocía por sus características oportunistas, de hecho fue por él que nos acercamos mucho más al diagnóstico y también pues cuando ellos empezaron a ver todas estas lesiones en piel y su asociación con el virus herpes tipo 8, que es el que causa esta enfermedad, que normalmente la habíamos asociado a pacientes con trasplantes, pero cuando ya empezamos a ver estas lesiones en piel, eran pacientes que no eran trasplantados, pues Eureka apareció el VIH. ¿Listo? Fíjate Paula, que en estos días hablaba con unos colegas y hablando de el trabajo y todo eso me preguntan, ¿y ustedes todavía ven sarcoma de Kaposi? Entonces la pregunta lo deja uno como fuera de base, ¿no? Porque uno diría bueno, listo, con todo el tratamiento, con todo el arsenal del tratamiento antirretorial que hemos tenido hoy, con todo lo que ha aumentado la sobrevida de las personas que viven con VIH en el mundo, con todo lo estable que pueden estar las personas que viven con VIH, y hoy por hoy seguimos viendo sarcoma de Kaposi, y lo peor es que los lo vemos en personas que son jóvenes. Entonces creo que ahí nos está faltando a todos mejorar en el diagnóstico y cogerlo en estadios más tempranos, ¿no? Tengo, recuerdo mucho un paciente que vi hace unos tres años, sí, joven, sí, que tenía dificultad respiratoria, el paciente pues no tenía buen nivel educativo, no sabía leer, no sabía escribir, era joven, era un paciente de menos de 30 años, y lo que llamaba la atención era su marcada dificultad respiratoria. Nos llamaron los internos de urgencias a mirarlo, y tenía las típicas lesiones violáceas en el paladar duro, en las extremidades superiores e inferiores, y evidentemente la biopsia se demoró mucho en salir el resultado, lo que normalmente se demoró una biopsia de 10 a 15 días, el paciente falleció, y cuando vimos la placa, era una placa característica de sarcoma de Kaposi, ¿sí? Y cuando tú me dices, lo vemos, o si ustedes se preguntan, o nos preguntamos entre colegas, lo vemos, yo realmente lo veo, no veo solamente el asociado a VIH, veo varios, sí, los, inclusive los que se presentan en personas inmunocompetentes, pero en pacientes con VIH, lo veo, ¿listo? Sabemos que es una enfermedad que se transmite sexualmente, o a través de la sangre, y que se clasifica en varios tipos, donde la variante epidémica, pues es la que realmente se asocia, pues, como a VIH. ¿Cómo lo vamos a ver? Ustedes, ¿cómo pueden agudizar sus ojitos? Lo pueden ver como máculas, que cuando hablo de máculas son manchas, por decirlo así, placas, nódulos, pero tienen una característica, y es que la característica es que son eritemato violáceos, brillantes, generalmente asintomáticos, el paciente, eso no le pica, no le duele, no le rascan o nada, ¿sí? Esta es una de las características que tiene. Y puede comprometer mucosa, ¿sí? Una cosa que es característica y es que, si bien muchas enfermedades en dermatología pueden comprometer mucosa, el sarcoma de capo así me va a afectar el paladar duro. Usted lo va a encontrar ahí. Ábrale la boca al paciente, míre el paladar duro y usted lo va a encontrar ahí. Obviamente cuando lo tenemos en forma diseminada como les conté de este paciente, pues vamos a tener afectación de órganos sólidos como pulmón, extracto gastrointestinal, esos dos principalmente, pero pues puede haber una afectación mucho mayor y se pueden presentar también neoplasias que son multisistémicas y estos pacientes se asocian a bajas tasas de supervivencia. Todo paciente con sarcoma de capo así hay que iniciarle TAR con un IP asociado, eso si ustedes yo creo que lo saben más de lo que yo lo sé, pero a todo paciente con sarcoma de capo así se debe iniciar TAR, ¿sí? ¿Y por qué con el IP? Porque el IP ha demostrado inhibir la angiogénesis del tumor, ¿listo? El diagnóstico es clínico, ustedes lo pueden ver, pero siempre es recomendable tomar una biopsia de pie. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la estadificación y al tratamiento de sarcoma de capo así, vamos a ver esta clasificación donde vamos a tener los tumores de, digamos que de un pobre riesgo, ¿sí? Donde vamos a tener tumores que están confinados a la piel o que están también en nódulos linfáticos o con enfermedad oral que es menor. Y también vamos a tener tumores que están asociados a edema o a ulceración que no es la constante. Estos primero los vamos a ver con células mayores a 150 y los que son más extensos y ulcerosos los vamos a encontrar con células menores a 150. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos, debemos evaluar al paciente, hay que evaluarle no solamente la parte cutánea, hay que mirar la parte gastrointestinal, hay que mirar la parte pulmonar, ¿sí? Donde estos pacientes normalmente pueden producir hemoptisis, disnea, hiporexia, pérdida de peso, eso va a ser marcado. En la parte gastrointestinal vamos a tener dolor abdominal, vómito, diarrea, síntomas obstructivos. A todos estos pacientes hay que hacerle biopsia y endoscopia y hay que hacerles también una tomografía o radiografía por lo menos. Broncoscopia o biopsia broncoalveolar que nos permita un acercamiento diagnóstico a la enfermedad. Cuando tenemos afectación linfática, un aspirado con aguja fina se puede hacer también y cuando tenemos hepatomegalia, una ultrasonografía es la opción. Cuando estos pacientes con sarcoma de Kaposi tienen afectación cutánea o ganglional o gastrointestinal asintomática, estamos bien con la terapia antirretroviral, con o sin terapia local, más o menos en tres meses para una progresión rápida. Si hay una respuesta que es adecuada, vamos a continuar con la terapia antirretroviral. Si por otro lado tenemos un compromiso cutáneo que es extenso, visceral, sintomático y pulmonar, siempre se debe iniciar la terapia antirretroviral con doxirubicina, hiposomal y si no hay respuesta, paclitaxel es como la opción en estos pacientes. Hasta ahí yo no sé si de pronto mi querido Héctor me puedes o nos puedes instruir un poquitico del día a día con estos pacientes de sarcoma de Kaposi. Ustedes cómo los manejan. Bueno, pues afortunadamente, aunque los lo vemos muy frecuentemente, el mucho de esos sarcomas, como tú también sabes, hace una reversión con el inicio de la terapia antirretroviral, ¿no? Y son pocos, pero todavía muchos van a terminar con quimioterapia para tratar las lesiones de índole visceral o cutáneo diseminal. Es cuando nosotros los mandamos para el dermatólogo, el dermatólogo termina mandándolos con el oncólogo. Ok. Ok. Perfecto. Listo. Sigamos. Cuando hablamos de toxicodermias en estos pacientes, hay que saber que las toxicodermias son muy amplias. Son los exantemas, el DRES, la erupción fija por medicamentos, la urticaria, el eritema multiforme, el síndrome de Steven Johnson, la necrolisis epidémica tóxica, o sea, son muchísimas. Los pacientes infectados por VIH tienen una elevada incidencia de reacciones medicamentosas. Primero, debido a la gran cantidad de fármacos a los que están expuestos. Y segundo, hay una predisposición inmunológica marcada en ellos. Si bien, antes de la terapia antirretroviral, lo que era el clotrimazol, las sulfamidas y algunos antibióticos, sobre todo los betalactámicos, eran los fármacos que más implicaban en las toxicodermias. Ahorita, hoy en día, lo que más nos produce toxicodermias en estos pacientes es la terapia antirretroviral. ¿Listo? Pues eso no va a ser que la quitemos, pero sí hay que tener en cuenta que un número elevado de estos pacientes, una vez se inicie terapia antirretroviral, pues puede producir una toxicodermia. Las reacciones a estos medicamentos han aumentado en niveles que antes eran del 5 al 6% hasta un 20%, ¿sí? Y la mayoría de las veces está relacionado con los inhibidores de la protease. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver en estos pacientes? Vamos a encontrar un exantema que es maculopapuloso, es pruriminoso, que es confluente, que puede o no puede presentar fiebre y que puede acompañarse de síntomas constitucionales como, por ejemplo, mialgias o altraje, ¿sí? Y los medicamentos más involucrados son, digamos, la nevirapina y el abacavir. No se puede decir cuándo el paciente va a presentar o no una reacción por hipersensibilidad, pero si hay diagnósticos clínicos o ahorita con el abacavir, sobre todo que se está pidiendo el HLAV5701, uno sí puede determinar si este paciente puede tener algo de hipersensibilidad o no. Hasta cuando yo salí de CIES, yo me acuerdo que estaban haciendo un estudio con el doctor Martínez sobre este HLAV5701, no sé en qué vamos, pero este... Pero, Paulita, ese estudio se terminó, se mostró y a raíz de ese estudio, en la nueva guía colombiana de manejo de VIH para el año que se publicó el año pasado, en el 2021, el HLAV5701 se está pidiendo para toda la persona que vaya a empezar a abacavir como componente de su tratamiento antirretroviral. Genial, genial. Entonces ya tenemos buenos resultados con este estudio. Qué bien. Pero entonces sí, esto es lo que se está indicando en estos pacientes, solicitar el HLAV5701 para mirar si hay hipersensibilidad o no. ¿Listo? Hay que acordarse que además de los tratamientos antirretrovirales que tienen, digamos, efectos adversos que pueden ser característicos, cada grupo farmacológico me puede presentar una enfermedad en particular. ¿Sí? Así vamos a poder observar que con el tratamiento de los inhibidores de la proteasa, ellos per se van a tener una interferencia en el metabolismo de los retinoides y los pacientes que están tratados con estos fármacos van a presentar características que son similares a los pacientes que se tratan con retinoides orales tipo, digamos, isotretinoína. ¿Y eso qué puede ser? Alopecia, cerosis, erupciones cutáneas, paroniquia. Estas son las principales características que pueden tener estos pacientes. Listo. Llegamos. Sigamos, eso. Ok, sigamos. Muy bien. En cuanto al síndrome de reconstitución inmunológica, ya ustedes saben que se presentan una vez se inicia la terapia antirretroviral y tiene muchísimas manifestaciones cutáneas y no cutáneas que ustedes van a ver. Listo. ¿A qué se debe? A que el paciente va a recuperar esa capacidad para desarrollar una respuesta inmunológica y el sistema inmune lo que va a hacer es empezar a reconocer todos esos microorganismos que no son uno ni dos, sino que son múltiples. Y esa respuesta inflamatoria puede hacer que se genere agentes infecciosos como las micobacterias, los hongos oportunistas, los diferentes virus y ya sabemos que el herpes simple es uno de los protagonistas. El virus del papiloma humano también hace fiesta en síndrome de reconstitución inmunológica y todos están presentes al momento del inicio de la terapia antirretroviral, donde puede hacer que haya un empeoramiento que va a ser paradójico y que no va a ser, digamos, un motivo suficiente para suspender la terapia antirretroviral. ¿Listo? Además, hay muchos reportes que también muestran exacerbaciones de infecciones que van a ser subclínicas de lo mencionado y de lo no mencionado anteriormente. Hay que acordarse también que todo en el síndrome de reconstitución inmunológica puede empeorar y una de esas es también la sarcoidosis, la foliculitis eosinofílica que habíamos hablado anteriormente y también la dermatitis atópica, que no está asociada al VIH, pero que si los pacientes por X o Y motivo desde la infancia presentaban dermatitis atópica, esto también me lo pueden exacerbar. ¿Listo? La prevalencia de estas enfermedades no es desperdiciable, es casi el 30% de los pacientes, ¿sí? Y ocurre en las primeras 8 a 10 semanas después de haber iniciado la terapia antirretroviral. Listo. Sigamos. Listo. Espero que hayan entendido que yo sé que es un tema bastante extenso, que dermatología no es fácil, hay alrededor de 5.000, inclusive hay fuentes donde dicen que 6.000 enfermedades y cuando ustedes o muchos de los colegas dicen que se parecen todas, pues realmente sí, sí se parecen. Esto es de ver, ver, ver y ver. Y yo sé que con esta introducción que les hice, a lo mejor no voy a poder llenar todos los vacíos que tenemos sobre esta materia, porque igual dermatología no en todas las universidades las muestran, pero sí quiero que con esta charla ustedes empiecen a agudizar el ojo, empiecen a voltear un poquito su mirada a no solamente la parte sistémica, sino la parte en piel, que cuando empezamos a buscar, vamos a encontrar. Y vamos a encontrar un ramillete de enfermedades que ustedes pueden ver que están asociadas al VIH. Entonces, como conclusiones, tenemos que las dermatosis en la infección por VIH son muy frecuentes con etiologías tanto infecciosas como no infecciosas, ¿sí? Y tumorales también, las mismas, como manifestaciones propias o como respuestas al tratamiento antirretroviral. Varias de ellas están asociadas o relacionadas con el nivel de inmunosupresión o no, ¿sí? Y con la evolución de la enfermedad, con variaciones que pueden ser típicas, atípicas o severas. También tenemos que considerar que estas patologías son indicadores de diagnóstico, marcadores de progresión y algunos hasta de pronóstico. Y es vital que como profesionales tratantes, ¿sí? Manejemos un alto nivel de sospecha. Esto es lo que quiero yo dejarles hoy con la charla. Hay que sospechar, hay que empezar a agudizar el ojo, que realmente eso es dermatología. Ver, ver, ver y ver, ¿sí? Para que se realicen un seguimiento que es constante, que seamos parte fundamental del equipo multidisciplinario en la atención de las personas que conviven con VIH y que no duden en buscar a los dermatólogos cuando tengamos dudas. Gracias. Excelente, Paula, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Y bueno, siempre la parte de dermatología nos genera, nos genera dudas porque sabemos que muchas de estas cosas se parecen y eso es dentro de las preguntas del público lo que, lo primero que te preguntan, ¿sí? Es difícil, por un lado, lo parecidos que son las lesiones. Hoy por hoy cuando tenemos lesiones como herpes, varicela, herpes zoster, viruela del mono, ¿sí? Que también nos está generando mucha confusión en la consulta del día a día. ¿Cuál sería tu recomendación como dermatóloga para nosotros hacer un diagnóstico diferencial de esto? ¿Qué pool de exámenes deberíamos practicar o cómo nos podemos orientar para llegar a un diagnóstico etiológico en estas lesiones de piel? Bueno, yo creo que el manejo, la comunicación constante, el dermatólogo y todos los profesionales que tratan los pacientes con VIH es la base. ¿Por qué? Porque así yo les expliqué hoy que una enfermedad tiene características que son tumorales, otras que son populares, otras que son exantemáticas, pues va a ser difícil de todas maneras para ustedes y cada enfermedad tiene acercamiento diagnóstico diferente. Hay unas que se les hace un KOH, hay otras que se les hace cultivo para micosis superficiales, cultivo para micosis profundas, hay otras que se les hace biopsia o no. Entonces yo diría que lo primero que tenemos que fortalecer, que está bastante irritada, es la relación entre todos los profesionales que vemos estos pacientes. Porque si nosotros estamos a la altura de un WhatsApp, es decir, mira, ¿qué te parece esto? ¿Esto es un tumor? ¿No es un tumor? ¿Qué color tiene? Y así todos vamos como hablando el mismo idioma hasta cuando todos los profesionales que vean los pacientes con VIH empiecen a ver de manera constante una enfermedad. Porque básicamente eso es derma. O sea, uno no aprende derma como en un día. Uno empieza a ver que un molusco de una manera, otro paciente que tiene un molusco de otra manera y empieza a ver características similares. En este caso, por ejemplo, la lesión umbilicada. Y una vez yo logro saber que todos los moluscos tienen lesiones umbilicadas centrales, pues yo ya voy a poder hacer un buen diagnóstico. ¿Entiendes? Entonces, como esto yo sé que no es fácil, tenemos que fortalecer lo que no tenemos fortalecido y en la comunicación con el equipo multidisciplinario. ¿Listo? El problema también es que en el día a día, digamos que muchos no tenemos una amiga dermatóloga como tú, y lo que hacemos es mandar a nuestros pacientes a dermatología por su EPS, donde ya conoce las dificultades del sistema de salud, llegar a una cita con dermatólogo se va a tomar un mes. ¿Tú crees que sería importante tener al dermatólogo dentro del equipo interdisciplinario de manejo de pacientes que viven con VIH? A mí me parece vital y no sé por qué no estamos en las vías. Yo conozco muchos dermatólogos con interés profundo en VIH. Conozco varios. De hecho, tengo un estudiante que también trabajó en un programa que es muy bueno, que me facilitó mucha la información de la que hoy estamos hablando, que es un teso y que yo estoy segura que le encantaría trabajar, al igual que a mí me encantaría trabajar con estos pacientes, porque una vez uno se enamora de la enfermedad, uno no se quiere desprender de ella. Entonces, yo creo que nos está faltando desde todos los programas de promoción y prevención vincular al dermatólogo como una parte fundamental y que pueda aportar datos importantes para la mejoría de estos pacientes. Yo creería que sí. Por otro lado, Héctor, yo sé que también hay como un disgusto con el gremio de dermatología porque les mandan pues como los mandan los pacientes y muchos de los dermatólogos los difieren como que esto se mejora con la terapia antirretroviral y es decir, despachan a los pacientes, pero también se da por el desconocimiento que tienen muchos de los colegas dermatólogos al respecto. Entonces, una vez nos familiaricemos, una vez nos unamos, una vez estemos trabajando más de la mano, yo creo que podemos tener resultados mucho más acertados con este tipo de pacientes. Pero con lo que nos has comentado hoy realmente es cierto, ¿no? La mayoría de estas lesiones van a tener una reversión con el tratamiento antirretroviral. Creo yo que sería más como un aspecto educativo desde parte del dermatólogo y el mensaje que manda al médico, que le llega al médico experto, porque uno manda al paciente con una lesión en piel y el paciente llega y le dice, no, el dermatólogo me dijo que eso es por el VIH y uno se queda bueno, pero así, pues. Dime algo que no sepa. Dime algo que no sepa. Sí. Sí, es verdad y es sobre todo por el estudio que les mostré del Reino Unido donde no hay por parte de dermatología como una conciencia de la enfermedad cuando las manifestaciones cutáneas son muchas y créeme que en estas diapositivas se condensaron porque son muchísimas más. Es decir, que la relación que los dermatólogos tenemos con el VIH es extensa. Entonces, insisto que es simplemente familiarizarlos un poco más. Bueno, Paulita, pues con esto respondimos muchas preguntas que están alrededor de cómo diferenciar viruela del mono, cómo diferenciar herpes, cómo diferenciar eso y pues que realmente desde el ojo clínico puede ser un poco difícil en esta parte. Creo yo que el pool sería pues pedir lo que más se parezca, ¿no? Si sospechamos que el paciente tiene lesiones genitales, papulares, que puedan corresponder a una viruela del mono, pues habría que pedir la PCR para viruela, ¿cierto? En lugar de... Y si no, no responde pronto ya con un tratamiento de riesgo, pues hay que ampliar las posibilidades y conseguir rápidamente la cita con el dermatólogo pues para que haga la valoración precisa. El doctor Luis Gabriel Ortega nos pregunta, nos hace una consulta que es muy frecuente también, que tiene que ver con el acné y la terapia antirretroviral. Particularmente él pregunta si el uso del TDF está asociado, el tenofovir, está asociado a aparición de acné, aunque yo también he visto como que muchos pacientes preguntan, bueno, yo empecé el tratamiento y me dio acné. ¿Tú has tenido algún reporte de eso, alguna información? Sí, hay que saber que no es acné como tal, sino que son reacciones acnéiformes, es decir, reacciones que simulan al acné y de hecho se tratan como un acné, es decir, tú le puedes dar doxiciclina al paciente, el paciente va a mejorar, le puedes dar un retinoide de tipo adapaleno o ácido retinoico o tretinoina y el paciente va a mejorar. Es una reacción muy parecida a las que le denominamos reacciones acnéiformes que sí se pueden presentar no solamente por este, sino por múltiples terapias antirretroviral e inclusive otros fármacos también se puede presentar. ¿Cuál sería tu recomendación como dermatóloga cuando yo a un paciente le inicio un tratamiento antirretroviral, me aparece rash y prurito, lo debería suspender, ¿qué debería hacer en ese caso? No, no, yo diría que lo mejor que podemos, o sea, la terapia antirretroviral no se puede postergar, ¿sí me entiendes? Ni cuando el paciente tiene unas células elevadas ni cuando el paciente, y mucho menos cuando el paciente tiene unas células depletadas. El rash, si no compromete su vida, se puede mejorar. Lo podemos mejorar con emolientes, lo podemos mejorar con cindes, lo podemos mejorar con ciertos fármacos para calmar esa piel que está reaccionando más de lo normal, pero la terapia antirretroviral nunca se debe de suspender, a menos de que me esté atentando pues con la vida del paciente. Por ejemplo, en el caso de las toxicodermias que pues mientras, por acá nos comentaban que cada vez que llegan urgencias pues les suspenden el tratamiento antirretroviral, pero creo que dentro del estudio de la parte de la toxicodermia pues se hace necesario mirar qué es lo que está pasando y pues eventualmente suspender todo lo que puede, potencialmente pueda estar produciéndola, ¿no? Exacto, exacto mi querido, porque acuérdense que las toxicodermias son muchas y las que son digamos más floridas y que pueden atentar con digamos la vida del paciente está en la NET, pero esto no se presenta de manera constante, esto es muy raro que se presente o el Steven Johnson cuando ya tenemos por ejemplo afectación de la mucosa oral, nasal, vaginal, ocular, ahí uno sí tiene que replantearse el cambio de la terapia antirretroviral, pero si es un exantema, si es un prurito, si son unos abones, yo diría que hay que esperar. Antihistamínico. Emolientes, cinded, gasas vaselinadas, tranquilizar al paciente, mirar el curso, el tiempo que dio, no necesariamente hay que suspenderlo. Sobre todo eso que acabas de decir, ¿no? Tranquilizar al paciente, muchas veces el paciente entra en pánico porque obviamente le pasó algo que no tenía y viene con nosotros y nosotros entramos en pánico y lo mandamos con el dermatólogo. Exacto, exactamente. Es que vuelvo y les digo, toxicodermias hay muchas, por ejemplo hay un eritema fijo pigmentario, sí, que son unas lesiones violáceas que aparecen una vez el paciente consume la terapia o tiene pues como la terapia antirretroviral, entonces empieza como una bolita, por decirlo así, una bola que cada vez que el paciente toma el medicamento aparece esa bola más grande, más intensa y otras bolitas chiquititas, ¿sí? Y cuando el paciente lo suspende, eso se quita, pero cuando lo toma nuevamente, entonces aparece la bola grande, más grande, más pigmentada y esas chiquitas asociadas a otras chiquitas, por eso se llama eritema fijo pigmentario, porque queda una que es fija, que es la inicial, que el paciente siempre va a recordar, ¿sí? Allí yo sí diría, hay que quitar la terapia antirretroviral porque se va a seguir llenando del eritema fijo pigmentario, pero entonces hay que evaluar, ¿no? No todos los pacientes son iguales, hay que evaluar, hay que mirar, hay que ver el compromiso generalizado y si usted ve que el paciente espera, no, vamos a suspender la terapia antirretroviral porque hay prioridades en este caso que es depletar esa carga viral. Bueno, Paula, por acá me pregunta el doctor Medina, ¿cuándo puedo sospechar que un eritema multiforme va a seguir empeorando? El eritema multiforme se presenta inicialmente con unas células que son como dianas y como unas placas características y él puede resolver en la mayoría de los casos, pero si usted ve que va avanzando y que está asociado a la terapia antirretroviral y que el paciente tiene más síntomas sistémicos, pues hay que suspenderlo, ¿sí me entiendes? Porque se puede quedar con una célula diana, con una lesión diana, dos lesioncitas dianas, pero si ya el paciente va aumentando, pues realmente no es necesario seguir con la terapia antirretroviral, se puede considerar cambio. Bueno, Paula, te comento que ha sido todo un éxito, en este momento tenemos casi 200 personas conectadas y creo que hemos cumplido el objetivo de esta revisión, de ese abre bocas, que como siempre en esos temas nos quedan más preguntas que respuestas, pero que contribuimos a ir mejorando nuestro conocimiento con estas conferencias que hacemos día a día. Paula, de parte de Reviva, te extendemos un gran abrazo y un agradecimiento por tu excelente presentación y por acompañarnos el día de hoy hasta estas horas de la noche. Bueno, a mí es un honor, la verdad que sí, ustedes saben que yo quiero muchísimo a Reviva, muchísimas gracias por la invitación, mi querido Héctor también, te mando un abrazo gigante y a ustedes, que yo sé que es la última clase, así que que les vaya muy bien, muchísimas gracias. Feliz noche para todos y los esperamos en nuestra próxima actividad por el Día Mundial del SIA, la información les estará llegando a sus correos electrónicos. Buenas noches.